Yo voy a lanzar esto. Ya la empezaste. Pon acá una de agua para ayudarles. Buenos días, estamos aquí a la espera de un tren. Con muchas personas. ¡Viene bien recio! ¡Conéctense! ¡Ya viene el tren! ¡Conéctense! ¡Ya está aquí el tren! ¡Sí! Aguas no hay que aventar porque si viene bien recio. ¡Dame una bolsa! No, agarra un puño, si no, no vas a alcanzar. Agarra el puño. Andreina, ocupas echar de a muchas. ¡No, no manches! ¡Ay, no! ¡Viene reciísimo! ¡Reciísimo! ¡Ay, no! ¡Ropa no avientes, que me vas a dar un golpe! ¡Un bolsazo! ¡Échales comida, comida! ¡Échales bolillos! ¡Me vas a dar un bolsazo en la cabeza! ¡Échales, échales! ¡Es que las bolsas les pegan bien recio! ¡Echan pura comida! ¡Échale bolillos! ¡Es que viene bien recio! ¡Échale tortas, Andrea! ¡Tortas! ¡Ahí vienen entre las tolvas, creo! ¡Amigos, viene reciísimo! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Viene altísima velocidad! ¡En todos lados pasó recísimo! ¡Mira, ya quedaron los burritos, Andreina! ¡Jimena, ayúdales a recogerlo de allá! ¡No, las bolsas de ropa! ¡Dan unos bolsazos recísimo! ¡Vamos a esperar que venga, pues a lo mejor un próximo tren! ¡Allá está otra bolsa, Ira! ¡Jimena! ¡Allá está otra bolsa! ¡Allá! Esperemos que en otros puntos pueda bajar velocidad o no sé, pero... ¡En todos lugares ha pasado a altísima, altísima velocidad! ¡Allá está otro, Ira Andrea! ¡Los vamos a dejar, ayúdenos a compartir la transmisión y nos vemos en una próxima más! ¡Y eso es lo mejor!